Ya terminó la indagatoria, bueno, se procedió a enviar el expediente al juzgado de garantías a los efectos de convalidar tanto los allanamientos como la detención que se procedió con el señor Velaztequi por falso testimonio. No voy a hacer mención de las contradicciones porque entiendo que va a ser una materia de investigación para todos los demás testigos que están siendo citados para el día de hoy de forma urgente. Así que vamos a esperar que los mismos... Trascendió que él agarró el teléfono en realidad para preservarlo y que se contradijo por miedo. Yo no puedo ni confirmarte esa versión ni tampoco negártela, pero bueno, las contradicciones existieron y la detención lo acredita. ¿Va a quedar en libertad? No sé, eso lo va a disponer el señor juez de garantías. Entonces, esperemos que no, porque realmente entiendo de que hay ya un mal accionar por parte de él. Después habría que investigar cuánto fue que tuvo el teléfono de Natacha, que se manipuló. Por eso también estamos acá con el criminólogo y el licenciado Saucedo, que él se va a encargar de verificar todas las perillas y bueno, le pueden preguntar a él respecto. ¿Tuvieron acceso a las cámaras ustedes para saber qué pasó? No tuvimos acceso a las cámaras, ahora está haciendo materia de investigación. Igualmente se frenó hasta que el señor juez de garantía convalide los allanamientos y bueno, determine también el tema de si va a continuar detenido el señor Velaztecchi o se le va a otorgar una escarcelación. ¿Todavía no tienen en claro entonces si él llegó a manipular o borrar información del teléfono? No, no lo sabemos, va a ser un tema de pericias que lo puede explicar mejor el licenciado y bueno, vamos a ver qué es realmente, más allá, perdón, más allá de que no sabemos primero qué se borró, tampoco sabemos qué se robó, porque no sabemos tampoco si se robó un pendrive con información sensible para otras personas. ¿Están convocadas las personas que estaban esa noche a que vengan hoy aquí a la fiscalía en el día de hoy? Están todos convocados, también después se va a realizar una pericia respecto de los teléfonos que se les fueron incautados a todas las personas, menos a la señorita Luana, porque no tenía teléfono. Así que ahora va a ser materia de investigación si no había vinculaciones entre ellos, ya que bueno, en primer lugar todos declararon que no se conocían y si hay un tercero involucrado. Bueno, tenemos una duda, todavía está dando vuelta. En realidad el teléfono celular, ¿en qué momento lo secuestra la justicia? ¿En el auto, en la puerta del complejo, por ejemplo, o en el allanamiento a la casa de este hombre? No, lo secuestran en el auto. Esperemos que sea el teléfono de Natasha que tenía en el auto. ¿Pero qué fue? ¿Durante una inspección a su auto o él lo ofreció o se lo encontraron? Fue una inspección en su auto, igualmente él había hecho la mención, pero ahora no tenemos tampoco certeza de que realmente sea el teléfono de Natasha el que se encontró en su vehículo. No sabemos si lo cambió o no. Y para mí eso es un indicio de que para mí es un partícipe necesario del presunto homicidio que hubo contra mi hermana. Eso es lo que yo pienso, sostengo y me baso en fundamentos sólidos, argumentos sólidos, que son todas las contradicciones de las declaraciones que tuvieron todos los testigos, donde cada uno vio una película distinta. Esto es como si yo voy a ver una película con cinco amigos y salimos de ver la película y todos vamos a hablar de lo mismo. Bueno, este no es el caso. Todos vieron una distinta. Por ende, acá hay un presunto homicidio contra mi hermana. Estoy muy seguro que va a ser así. ¿Para vos tiene que ser detenido a pesar de esta declaración que hizo hoy? Eso yo confío en cómo se maneja acá el fiscal. La verdad, muchas veces se critica a la justicia, pero yo voy a poner un manto de fe a la justicia y confío mucho en los fiscales que van a trabajar de la mejor manera. Así que pongo mi fe en ellos.